Luego de más de un año y medio preservando su preparación física, técnico y táctica desde casa, bajo las orientaciones de su entrenadora, Liz pasa a la categoría juvenil sin poder competir ni cumplir sus sueños en el nivel precedente. Aún con el mínimo de preparación en la pista, por interés de la joven, de sus entrenadores y directivos del deporte en el territorio, se le autoriza a patinar un día por semana en las mañanas, para cuando se decida pasar a la nueva normalidad, estar lo mejor preparada posible. Como Liz son muchos los atletas escolares y juveniles de todo el país, que han visto pasar el tiempo en diferentes disciplinas y categorías sin poder competir, cumpliendo desde casa con su autopreparación y sobre todo sin desmotivarse. La pandemia me ha frustrado los sueños de quedar campeona nacional escolar y la verdad que estaba preparada físicamente para subirme lo más alto del podio. Pero gracias al apoyo de mi entrenador y mi familia, me he mantenido haciendo ejercicios técnicos y físicos en la casa. ¿Cómo fue ese encuentro con la pista y qué significa para ti y las expectativas? Bueno, la verdad que entrar de nuevo a la pista y ponerte los patines y salir a patinar con tu entrenadora, de verdad que causa mucha emoción. Poquito a poco vamos a ir entonces entrando en lo que es los patines, para que ella vaya otra vez adaptándose a los patines, a la pista, y bueno, hacer un buen plan de entrenamiento para que ella pueda entonces alcanzar sus buenos resultados en el Campeonato Nacional Juvenil. Por ello es importante que cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias se tengan en provincia con sesiones, con deportes y atletas, lo que lejos de afectar deviene una sabia forma de preservar un capital humano en el cual se ha invertido en estudio y preparación sin poder cosechar los frutos. Desde el Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.